recibir en la línea telefónica a la titular de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar de la Ciudad de México, Almudena Osejo. Almudena, ¿qué gusto primero? A ver, ¿qué va a pasar con la tarjeta con la que los adultos mayores reciben su apoyo? La tarjeta rosa y la tarjeta blanca, porque vaya que ha habido, pues, confusiones. ¿Qué va a suceder a partir del mes de septiembre? Tengo entendido que del 13. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Sí, mira, te cuento. A partir de septiembre hemos estado platicando cómo desde abril ha sido este proceso de transición para que ya el gobierno federal es el que está repartiendo las tarjetas del bienestar. Ya a partir de ahora, de septiembre, lo muy importante para que tengan en mente quienes nos están escuchando es que ya no va a haber depósito en la tarjeta rosa. Todavía en algunos casos se seguía depositando la pensión en la tarjeta rosa, pero ya a partir de septiembre no va a haber ningún tipo de depósito en esta tarjeta. Eso no quiere decir que la tarjeta rosa no la puedan seguir utilizando como monedero electrónico. Entonces, lo primero sería no la tiren, no la cambien, no se la den a nadie, pues, porque el saldo que tengan ahí puede seguir siendo utilizado. Es como su monedero electrónico, ese dinero es de las personas mayores de cada quien. Pero a partir del 13 de septiembre ya se va a depositar la pensión en la tarjeta del bienestar, que es la tarjeta blanca. Esto, entonces, será a partir de septiembre. ¿Tienen que hacer algo? ¿Tienen que hacer algún trámite, darla de alta en algún lugar? ¿Nada de eso? No, 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 nada. No tienen que hacer nada. Las personas ya recibieron su tarjeta del bienestar e hicimos un operativo mucho. Reforzamos durante todo el mes de agosto en la presencia de estos módulos en la ciudad para que precisamente termináramos de entregar todas estas tarjetas del bienestar en apoyo al gobierno federal. Entonces, ya tienen su tarjeta, la tarjeta blanca, no tienen que hacer nada y a partir del 13 de septiembre ahí se les va a depositar ya el dinero de la pensión alimentaria. O sea, la gente que tiene ya esta tarjeta blanca, esta tarjeta que va a sustituir a la tarjeta rosa, va a recibir su depósito no a partir del primero, para que no se espanten. Va a ser a partir del día 13 al 16, 17, tengo entendido, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, a partir del 13, para que antes no se preocupen, ¿no? Pero a partir del 13 van a empezar ya a recibir su dinero de la pensión exclusivamente en la tarjeta blanca, la tarjeta del bienestar. ¿Cuánto dinero van a recibir en esa tarjeta y cada cuándo va a estar siendo el depósito en esa tarjeta? Van a recibir dos mil quinientos cincuenta pesos porque corresponde al pago de dos meses. La pensión alimentaria es de mil doscientos setenta y cinco pesos mensuales. Pero entonces, si juntamos, para dos meses son dos mil quinientos cincuenta pesos. Entonces, por ejemplo, si yo la recibo el día 15 de septiembre mi depósito, tengo que esperarme otros dos meses para volver a recibir los otros dos mil quinientos cincuenta pesos. Perfecto. Y esa tarjeta va a ser recibida en cualquier lugar, en cualquier tienda, ¿no va a haber ninguna restricción? Ninguna restricción. Es una tarjeta bancaria de débito, con lo cual pueden utilizarla en cualquier establecimiento y adicionalmente pueden retirar dinero del cajero si así lo necesitan, si así lo disponen las personas. Que es mejor no retirar del cajero porque es más seguro tener la tarjeta en este tema de los robos o no vaya a haber algún mal manejo, ¿no? Estamos platicando con la titular de la Secretaría del Bienestar de la Capital de la República Mexicana, la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar de la Ciudad de México, Almudena Ocejo. Secretaria, ¿cuántos adultos mayores pueden estar recibiendo este apoyo de sesenta y ocho y más en la capital mexicana? ¿Cuánto tiene en la lista ustedes? El padrón total de beneficiarios para la Ciudad de México es un padrón total de aproximadamente ochocientos cincuenta mil personas. ¿Por qué? Porque se fueron sumando distintos padrones que se tenían en la ciudad ahora y también en el gobierno federal. Ahora, la tarjeta rosa, que es de la que estábamos hablando, la tarjeta rosa son cincocientas veinticinco mil personas las que tenían tarjeta rosa. Que es muy importante nuevamente, ¿por qué? Porque en muchos casos habían recibido ahí su pensión. Entonces, esas quinientas veinticinco mil a partir del trece de septiembre son las que estarán ya recibiendo este recurso. También hay un número de personas adicional hasta llegar hasta cerca de ochocientas cincuenta mil personas que también van a ir recibiendo ese recurso. Pero bueno, del trece al diecisiete, como le dijo la jefa de gobierno, las quinientas veinticinco mil personas de la Ciudad de México que tenían su tarjeta rosa de la pensión o que también le llaman de su despensa, van a ser las que estarán recibiendo en su tarjeta blanca. ¿Usted recomendaría a quien tiene tarjeta rosa ya que la guarde, que no la ocupe, para que no se haga bolas y no vaya a confundirse con el tema de que, oiga, no me han depositado? No, no le van a depositar en la rosa, le van a depositar en la nueva tarjeta blanca. Yo creo que sería recomendable, ¿no, secretaria? Sí, yo diría, guárdenla, ¿no? Pero de todas maneras, en algunos casos hay personas que tienen su saldo. Pero bueno, ese es el tema, no todas están en cero. Hay personas que pueden tener un saldito ahí en la tarjeta rosa. Y entonces funciona como si fuera cualquier monedero electrónico. Y va a seguir funcionando así hasta que las personas se acaben su saldo. Entonces, por eso digo, lo que sí, no se la den a nadie ni la tiren. No, claro. Porque si tienes saldo, ese saldo está ahí, es tu monedero electrónico y lo pueden usar para lo que ellos quieran. Perfecto. Pero, en efecto, que no haya ninguna inquietud, porque en la tarjeta blanca es en donde a partir del 13 de septiembre ya es la única en donde se les va a seguir ya depositando su pensión alimentaria. De todas maneras, sí, dime. No, 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 adelante, adelante. No, de todas maneras, creo que también es importante que nos están escuchando recordarles que tenemos los módulos de atención para las personas mayores aquí en la ciudad. Tenemos 16 módulos, uno en cada una de las alcaldías. Y son muy visibles, son unas carpas muy visibles precisamente para que puedan ir las personas mayores que tengan alguna duda. Ahí van a seguir estos módulos todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre para cualquier duda o pregunta o inquietud que tengan las personas mayores. Además están los centros comunitarios del DIF de la ciudad, también tenemos ahí módulos. Y los centros del envejecimiento digno que están en los centros de salud de la ciudad, también tenemos ahí 86 centros para la atención exclusiva de este tema. ¿Qué porcentaje hay de tarjetas entregadas, secretaria? El 95% está entregado de las tarjetas. ¿Ese 5% que queda sobrante se entregará a lo largo de las siguientes semanas o es más difícil, ha habido algún problema ahí con el padrón, encontrarlos a los beneficiarios? Ahí hay un... porque puede existir, ¿no? Esa merma, ese porcentaje de todo el padrón. Claro que sí. No, mira, generalmente ese 5% se refiere a precisamente esos casos en los que o no se encuentra la persona porque ya cambió de domicilio, pero no necesariamente se había dado noticia del cambio de domicilio. O a lo mejor la persona ya falleció y entonces tampoco todavía está actualizado. O se tiene algún dato que no corresponde, por ejemplo, con el CUR o el domicilio. Pero esos son, digamos, ese 5% son los casos atípicos, no son la entrega normal de todas las tarjetas. Y por eso siempre hay en un padrón, y mucho más en un padrón de este tamaño, un porcentaje de casos atípicos. Por eso también van a seguir los módulos de atención y pues para ir, ¿no?, encontrando esos casos atípicos. Entonces, esos se van a ir solucionando porque también necesitamos pues que la gente se presente a los módulos. Entonces, al tener como toda esta información, lograremos que sea pues el 100%. Nunca será ese 100%, siempre habrá estos casos atípicos, pero esa es la razón de que se sea ese 5%. Secretaria, por último, la entrega de apoyos a los adultos mayores es un eslabón de una cadena de trabajos y de tareas y de acciones que estará haciendo la secretaría que está usted dirigiendo. ¿Qué otros trabajos y qué otras atenciones van a tener los adultos mayores en la Ciudad de México, además de lo que están haciendo con esta ayuda que es sumamente importante, que es económica? Así es. Fíjate que justamente este tema de la pensión había sido un tema central en el trabajo de las personas mayores en la ciudad por parte del gobierno de la ciudad. Ahora, al asumir el gobierno federal este tema del pago de la pensión alimentaria, lo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México, eso nos permite a nosotros desde el principio de año, hemos reforzado muchas otras áreas de servicios sociales que van dirigidos a las personas mayores. Te menciono algunas de las más importantes. Por ejemplo, tenemos brigadas de atención médica a domicilio para personas postradas o con movilidad limitada. Esto lo hacemos con la Secretaría de Salud. Todas las semanas realizamos visitas a personas mayores que nosotros tenemos identificadas porque aquí en la Secretaría, el Instituto para el Envejecimiento Digno cuenta con un equipo de 1.200 mujeres que son las profesionales de la atención al adulto mayor, que están todo el tiempo en las colonias, en territorio, platicando con la gente, hablando con los adultos, con las personas mayores, atendiéndolas desde hace muchos años. Eso nos permite tener identificadas a aquellas personas mayores que están en situación de postración o movilidad limitada y entonces hacemos un trabajo colaborativo con salud y se les va a realizar estas visitas. Esa es por una parte la parte médica. La otra es estas mujeres, estas 1.200 mujeres en el instituto, también hay una dirección de atención gerontológica. ¿Cuál es la diferencia con la atención geriátrica? La médica, que es la médica, la gerontológica, se enfoca en los temas de salud emocional, afectiva y detección de casos de posible maltrato y abandono. Entonces, las profesionales que atienden a las personas mayores en todas las colonias y barrios de la ciudad identifican qué posibilidades hay de que sí, que esté en caso de maltrato o bien visitan a las personas, detectan si hay algún tema, a lo mejor de depresión, de que está siendo no cuidada debidamente, en fin, toda la salud integral de la persona y sobre eso entonces actúa la dirección de gerontología para darles la atención. Yo te diría, el tercer gran programa de actividades son centros de aprendizaje, de socialización y saberes, se llaman los CASA, que son súper importantes, es una de las demandas más sentidas de las personas mayores, que es tener espacios en donde puedan tener un tiempo para el encuentro, la convivencia y la ocupación. Entonces, estos centros los tenemos instalados en distintos espacios públicos, en dependencias públicas o comunitarias, se reúnen, tenemos 191, se reúnen todas las semanas estos distintos grupos y hacen múltiples actividades, muchas de ellas tienen que ver con expresión artística, expresión cultural, pero también con manualidades, ocupación, lectura, literatura, en fin. Entonces, esto contribuye al tema de la autonomía y el bienestar de las personas mayores. Yo te diría que esos son como tres de los grandes servicios sociales que damos para las personas mayores y lo que estamos haciendo es reforzar lo que es la política para el envejecimiento digno en la ciudad. Queremos una ciudad de México que sea una ciudad digna para envejecer y estamos totalmente enfocados. Es decir, dado que el gobierno federal ahorita ya asume la pensión alimentaria, eso es una transferencia monetaria, la ciudad de México estamos muy comprometidos en lo que es fortalecer todos los servicios sociales para las personas mayores. Pues felicidades, esperemos se logre y aquí estaremos al pendiente de lo que suceda. Almudena Osejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar de la Ciudad de México. Almudena, rápidamente, ¿algún teléfono? Porque seguramente van a surgir dudas. ¿Alguna red social también? Sí, en la página del internet de nosotros está disponible toda la información que es ciriso.cdmx.gov.mx Está la información sobre los módulos, ahí está toda la información y un teléfono para atender las dudas que puedan tener para cómo llegar a los módulos o como siempre hay como mucha inquietud, ha habido mucha inquietud, entonces estamos para servirles. El teléfono de atención aquí para que puedan llamar a la CIRISO, bueno, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, un segundo. Esperando, estamos platicando con Almudena Osejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión Social y Bienestar de la Ciudad de México, con este tema de la tarjeta y de los apoyos a los adultos mayores. Es 53-45-8000, extensión 82-65-68. Perfecto, pues ya quedó, salió al aire y le agradezco mucho estos minutos de fin de semana, Almudena, que esté muy bien, éxito. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias, saludos. Hasta pronto, secretaria, que esté muy bien. Vamos a una pausa, ahí vamos a estar poniendo más adelante, hay varias dudas que llegaron a nuestro Twitter, vamos a pasarlas directamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para que las atiendan directamente, y si tiene dudas también hágalas llegar a través de esos mensajes o a través del teléfono 5166-3403. ¿Sí, verdad? Ah, me lo sé, es como Paola Rojas que en la semana también se acordó de él. 55-5166-3403 es el teléfono por si tiene alguna duda y se las pasamos de inmediato a la Secretaría. Vamos a pausa, 3 y las 8.